Cruz Roja Colombiana, seccional Valle del Cauca, consagra a voluntarios juveniles en la Unidad Municipal de Andalucía. Esto es muy importante para la Cruz Roja, especialmente para la comunidad, esa consagración, entregar nuevos voluntarios, certificar 29 señoras de un grupo social de Andalucía. Siete nuevos voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, pertenecientes a la Agrupación de Juventud y Damas Grises, Unidad Municipal de Andalucía, se consagraron este fin de semana en la ceremonia que se realizó en esta localidad, Centro Vallecaucana, donde además se certificaron 29 madres comunitarias. Y decirles que es muy importante esta actividad de la consagración, de la certificación, porque tienen nueva gente, tienen nuevas venas, tienen nuevas personas que pueden ayudarles en un momento dado de calamidad, o simplemente como una consulta previa a una actividad que ellos pueden desarrollar. A la ceremonia de consagración asistió el alcalde de la población. Hicimos unos convenios y es lo que estamos nosotros aquí mostrando, para que realmente la comunidad sienta y tenga el interés por la Cruz Roja Colombiana. Durante la ceremonia de consagración se hizo el reconocimiento especial a la voluntaria juvenil Camila Viedma, como voluntaria juvenil del año, dado su compromiso, dinamismo, amistad y responsabilidad con la agrupación, quien además invitó a otros jóvenes a formar parte de la Cruz Roja. No, pues es una felicidad muy grande, es un orgullo muy grande, porque pues soy reconocida a nivel de mis compañeros, como juvenil del año, es muy chévere y pues es un orgullo. Acercarse a la Cruz Roja más cercana y pues mirar si van a hacer un curso, y hacer parte de él, ir todos los días y hacer todo lo que le digan, y pues hacerlo de corazón, con ganas, porque Cruz Roja es una familia. Y pues lo más importante de todo es poder ayudar a los demás. La Cruz Roja entregó certificación a 29 agentes educativos comunitarios responsables del cuidado, protección y estimulación de niños y niñas de primera infancia del programa de hogares comunitarios de bienestar familiar, Madres Comunitarias. La ceremonia de hoy consistió en dos cosas. La primera, consagrar a siete nuevos voluntarios de la Unidad Municipal de la Cruz Roja Colombiana, y el otro tema fue certificar a 29 señoras que son madres comunitarias. Capacitadas en diferentes temas de importancia para la prevención dentro del programa de tejido social de la Cruz Roja. Sobre cinco temas importantísimos, paz y convivencia, primero auxilios comunitarios, respuesta a emergencias, contaminación por armas y vida saludable. Esos temas son pilares de la Cruz Roja para poder continuar llevando este tema, repito, a varias comunidades. De 29 personas que arrancaron el curso, 29 terminaron. Las madres comunitarias se mostraron satisfechas con los conocimientos recibidos. Bueno, el programa consistía de cinco partes. Una era contaminación por armas, primeros auxilios, vimos todo lo de prevención de desastres. El tema estuvo espectacular. La verdad que el aprendizaje fue mucho. Había muchas cosas que no sabíamos qué hacer en caso de un sismo, de una inundación, entonces pues la capacitación estuvo excelente. Cada día nos vamos dando cuenta de todas las cosas que podemos hacer para nuestras familias y para la comunidad.